No lo queréis, el desarrollo con un pato, con el pato, con su queso, con el pato. Si lo han hecho con su plan. Claro, se robaron el azúcar, los permeros. Bueno, pero eso es... Quiero decir... Todo el mundo se... Eso es como una pelotita. Tienes que seguir trabajándola en frío. Y nada, la idea también es poder superar la dinámica del kit. Porque muchas veces los talleres de introducción alentrónica con niños se hacen con kit. Cada uno monta su movida. Y uno es muy difícil que hagan algo cooperativo. Tiene un rollo muy fortista, muy de fábrica, de ensamble. Y esta, bueno, nos pareció una manera para poder trabajar juntos y aprender los fundamentos de electrónica. Bueno, unas cosas. Sin tener que gestionar el propio material. Sino una mesa. Así que una vez que esté desarrollada y más estable, puede ser un recurso de trabajo. La idea era hacer algo con lo que los talleres pudieran ir al canal de una forma. Entonces, lo que decimos fue crear varios fósitos de energía. En este caso, por la ruina. Y se están viendo todas las posibles pareciones que hay. En el centro de carlos, se ven los diferentes palpadeos. Que, como no está todo relacionado, pues tienen un cierto sintonismo. Esto representaría una galaxia. Que hay un conjunto de caderas, un conjunto de nodos. En los cuales, a los nodos de los peques, pues puede hacer, pues, con castelina o con cartolina, o lo que sea. Pues puede hacer un nodo. Por ejemplo, podría ser un fano. Teníamos por aquí un cinturón de asteroides. Estos dos, que han quitado la castelina. Y, bueno, y la idea es, que se siguen tirando, pues, una forma un poco artística. Con camo de luz, para cualidades que nos gusten. Hay algunos, por ejemplo, que no propagamos su origino, pues, con un paro. Estos problemas se van poniendo y salimos a ratos. Y el resto, ya lo habéis visto a los dos, que era llevarlos a que dieran su propia visión. Pero, ¿sabes, claro, no? Era como ellos, buscaban sus propios puntos de interés. Entonces, cuando mandaron esto, vino a la bicicleta y en seguida, se fue una capo leña. O después, pues, con los mabineos, con los mabineros, con los mabineros, etcétera. Con la instalación, con el sonido. Y, supongo, entonces, a ver que en todo este conjunto de sinergia, que ellos, donde nos hablan de interés. Y, nosotros, pues, tal estudiante, tiene su propio movimiento, ¿no? Que el tiempo de los especialistas. Gracias. ¡Muy loco! ¡Gracias!